hola a todos hoy voy a filmar un vídeo sobre cómo limpiar fuentes de una pc que tiene mucho ruido porque muchas fuentes con tiempo empieza a hacer ruido molesto pero después con unos minutos o unos golpecitos atrás se deja de hacer este ruido a algunas veces empieza a hacer ruidos y no deja de hacer hasta que no para el cooler y no se quema fuente por eso es esto como ruido que se hace el ruido de fuente voy a mostrar cómo limpiarlo esto fuente y sacar esto ruido para que nuestro fuente puede trabajar más tiempo todavía primero de todo tenemos que sacar fuente del cpu para esto tenemos que sacar cuatro tornillos que tenemos atrás 1 2 3 y 4 no olvidamos desconectar de electricidad y todos los cables que tenemos después desconectamos conectores adentro en nuestro cpu en esta madre que es con actores que viene desde fuente por ejemplo esto conector desconecta fácil aprieta acá y se levanta para arriba tenemos apretado un botoncito de plástico y por poquito por poquito moviendo levantamos para arriba es otro conector que está cerca del microprocesador y conectores que tenemos para discos rígido y nuestra lectora de cd y dvd desconectamos y sacamos afuera nuestro fuente ahora ya tenemos nuestro fuente afuera tenemos que sacar cuatro tornillos que tenemos acá para abrir la caja de fuente para ir más adentro un tornillo puede estar escondido abajo de un papelito que es más faja de garantía digamos no rompemos esto papelito y destornillamos entonces y 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 ahí tenemos fuente abierto, el cooler que hace ruido es esto que está acá, este cooler hace mucho ruido y está atornillado de este lado con dos o cuatro tornillos que tenemos que sacar, muchas veces este ruido también puede hacer porque está gastado el cooler directamente, está muy gastado, algunas veces se hace porque está muy tapado de polvo, pero cuando sacamos vamos a ver cómo está bueno si está muy tapado se puede limpiar el cooler y lubricar, si está muy gastado y por eso hace ruido porque está gastado ahí en el hélice suyo, entonces ya bueno nos ayuda mucho limpieza hay que cambiarlo se puede directamente cortar estos dos cablecitos, comprar otro cooler digamos el negocio de misma forma, de mismo tamaño y conectar otra vez con un soldador o con cinta aislada, conectar y poner nuevo también, ya deja de joder, si no hacemos limpieza y lubricamos, si todavía no está muy gastado pero está tapado con polvo podemos lubricar, como lubricamos el cooler, tenemos que sacar a esto hay un tapón de plástico acá adentro que tenemos que también levantar ahí viene levantando, ahí está y ahora podemos usar por ejemplo vd 40 o algo para culeres para tirar acá adentro y otra vez taparlo con tapón bueno ahora lubricamos con vd 40, movemos bien para que si está tapado un poco para que pasa aceite por todo lado y tiene que estar destapado cuando soplas ya tiene que moverse paletas así va a estar bien esto ayuda si no está gastado totalmente si ya está gastado cortamos ponemos nuevo pero pensamos que no está gastado entonces muchas veces se ayuda y se hace para que deja de hacer este ruido y ahora vamos a armar otra vez ahora antes que armar totalmente voy a probar si hace ruido o no y si anda o no conecto la electricidad bueno y vamos a revisar a ver apoyo para que puede ver si funciona o no y después ya voy a armar completamente entonces para que cámara puede ver el cooler ahí está encendemos fuente ahí está andando perfecto y no hace más ruido entonces va a afriar bien y con esto creo que ayuda a alguna persona que puede lubricar y reparar un poquito digamos su fuente para que no hace este ruido para que no traba cooler después y no se quema fuente totalmente chao hasta próximo vídeo no olvidamos a armar así como desarmamos